Dice aquí don Luis de México también, ¿es obligatorio el ofrendar o se hace voluntariamente? Pastor Juan Carlos, ¿qué le dice? Yo usaría las dos palabras en la misma frase, es voluntariamente obligatorio o obligatoriamente voluntario. Es decir, yo tengo que ofrendar, pero tengo que hacer voluntariamente. Es como que usted le digo, yo tengo que orar, pero tiene que hacerlo cuando usted lo desea. O sea, siempre hay que orar, pero ¿cuándo? Y cuando yo siento orar, creo que con ofrendar, la Biblia enseña que hay que honrar a Dios con los bienes. La primera vez que se ofrendan la Biblia, no dice que Dios les había dado una orden de que lo hicieran. Génesis 4 llega acá y llega a ver con el fruto de la tierra para honrar a Dios. Creo que es algo que nace en nuestro corazón, pero que es obligatorio que lo hagamos. Pero hay que hacerlo voluntariamente. Obligatorio y voluntario no son términos que se excluyen. Como perdonar, como... Orar, perdonar, amar, ¿verdad? O sea, no son términos que son excluyentes con otros. Hay que hacerlo siempre, pero siempre de buena gana. Que haya una regularidad, eso no es que se vuelva obligatorio. No, yo honro a Dios cada vez que Dios me bendice y lo hago de todo corazón. Pero yo creo que sí tendríamos que decirles que están los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y pienso que los tres son bíblicos y pienso que los tres... Dios nos llama a que lo hagamos. El diezmo es la décima parte de lo que usted recibe. La ofrenda es lo que usted quiera dar, pero es importante ofrendar. Y las primicias es lo primero que nos llega, no sé, en el año, en las cosechas. Es importante también dar las primicias. Y conveniente, además... Una vez... Oye, Super Roger, ¿te acuerdas que una vez yo dije que yo cuestiono la salvación de la gente que nos ofrenda? Eso fue una declaración bastante controversial. Pero un consejo que yo doy es, señores, si yo salgo... Don Jonás, qué tremenda persona. Si yo tengo el privilegio y el honor de salir con Don Jonás a comer, yo no voy a dejar que Don Jonás pague. Y esa es una analogía que quiero usar. Yo quiero pagar las seis. Don Jonás es el presidente, 30 años. Entonces, yo no me puedo imaginar una persona que está apta, tiene negocios, sabe de economía, es educada. No me puedo manejar una persona que tiene el Espíritu de Dios, que no quiera pagar los biles de Jesús. Y esa es la analogía que quería traer. Sí, que se pueden educar y doctrinar, pero gente que sabe, que tiene el Espíritu, no va a querer andar con el Señor y no pagar los biles de la iglesia. Entonces, señores... Las cuentas. A Dios es que se le da... Bill en una cuenta, una factura, sí. Bill en español suena feo. Es un honor. El Señor, el Señor... Sí, Pastor Orlando, pero estamos viviendo un contexto donde mucha gente no está... O sea, hay mucha gente pasando mucha necesidad. No sé, Jonás, hemos estado nosotros en estos días también orando y hemos estado sintiendo cómo hay tanta situación compleja en el mundo. Y yo creo que uno entiende la pregunta, ¿verdad? A veces la gente dice, bueno, estoy obligado a... Yo digo, más bien, nos conviene porque tenemos que, sobre todo ahora, buscar tener el cielo abierto. No solamente porque esté en una posición de yo sí puedo pagar, puedo hacer, puedo... Sino de mantener el cielo abierto porque tengo familia que mantener, porque tengo cosas que hacer. Pero puede ser porque tengo proyectos delante de mí que necesito que el cielo intervenga en mi vida, Jonás. Así que yo creo que es importante también que aclaremos, no solamente en qué posición estoy, que puedo estar muy bendecido para ayudar a otros, para bendecir a otros, pero que de aquellos que la están arañando, que están raspando la olla y que saben que tal vez sienten que necesitan dar este paso, pero al oír esto, si es obligatorio, ¿no? Yo siento que a veces a mí la gente como que le duele no poder hacerlo. Pero es que yo creo que sí es importante aclarar que precisamente porque la situación cada día está peor y pues no sé cómo estará a nivel de otros países, pero acá en Colombia tenemos un dólar que está en 4.300 pesos. Entonces es un dólar carísimo. Y bueno, claro, eso encarece de la comida, del transporte, todo. O sea, de ahí en adelante es una cascada de alzas impresionante. A nivel mundial se habla de una recesión que viene brutal, pero es precisamente en este momento, cuando sabemos que las cosas se van a poner más difíciles, es cuando yo tengo que decir, Señor, yo voy a depender de Ti. Y yo diezmo y yo ofrendo. ¿Por qué? Porque es el momento de hacerlo, porque la situación no va a estar sencilla. Y si no tenemos a Dios de nuestro lado que nos ayude, yo me pregunto a quién más vamos a acudir. Sí. Claro, estamos en un mundo... Veo que hay como mucho malestar en el mundo. Ahorita hace... Para los que están viendo en la mañana, acaba de renunciar el presidente de... Primer ministro de Inglaterra. O sea, porque... Bueno, no vamos a entrar en... Pero hay mucho malestar, entonces fue como una presión. No tuvo más que renunciar. Posiblemente vamos a ver cambios en otros países también. En los próximos meses, cosas que uno dice insólitas, uno dice, ¿qué está pasando? Entonces hay como un malestar terrible. Uno lo ve el trato hacia la iglesia, como el mundo también ve que los cristianos, las cosas que pensamos son... Pero ¿cómo se le ocurre? Son retrógrados, son esto y lo otro. Uno lo ve en todo, ¿verdad? Entonces, como que hasta a los mismos cristianos nos ha ido apartando como de principios que debieran ser elementales en nuestra vida. Si yo pienso que la economía mundial va a entrar en una recesión, que yo lo creo así, vienen tiempos difíciles, tenemos que estar preparados, tenemos que estar libres de deudas, ojalá, tenemos que tener una cuenta en el cielo. Yo sí creo... Así es. ...que cuando las cuentas aquí en la tierra van a fallar, yo creo que por lo menos debo tener una conexión con el cielo, que es de donde va a venir nuestro socorro, ¿verdad? Entonces, si yo creo los principios de Dios, es en la conveniencia mía, es en la conveniencia mía el estar activando estos principios que creemos y sabemos que son de Dios para poder tener acceso, porque lo que sí no es, lo que sí es obligatorio, yo creo, es que cosecha, lo que sí es obligatorio es tener que sembrar para poder cosechar. Sí, el principio. Sí, yo no creo en la vida, en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ponerme a orar? Señor, quiero un mango. Señor, mándame mangos y no siembro una semilla de mango para que salga el árbol. Y así con cualquier cosa. Entonces, sería como un tonto de mi parte, ¿verdad? el estar orando por algo y no he hecho lo que antecede a ese algo que yo sé que tengo que hacer. Entonces, yo sí creo que es obligatorio para poder cosechar, tener que sembrar. Son principios que, claro, el mundo los ve como principios raros, eso no, o sea, extraño. Lo bueno que es del Señor, como dice Malaquías, don Luis, y yo le digo a usted, él dice, pruébeme, pruébeme, y si no abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pruébelo, pruébelo usted. Tal vez usted tiene esta disyuntiva entre si es voluntario y obligatorio, pruébelo. El Señor está diciendo, pruébeme, y eso sí, ya una vez que usted lo pruebe y vea a Dios actuar a su favor y vea las puertas que se le abren, llámenos y dénos el testimonio, diga, mire, tienen razón, yo probé como Dios. Y no tiene que ser aquí, Robert, no, no, puede ser en la iglesia, busque un orfanatorio, una radio, como Faro va a quedar. Hable un pastor, búsquelo. Él está en México, busque una iglesia. ¿Están en Maratónica todavía? ¿Están en Radio Tonto? No, terminaron el domingo pasado. Ah, ya terminaron. Pero igual pueden la gente ir y ofrendar a Faro. Busque un lugar. Casi 80 años, ¿verdad? De estar viendo testimonios también. 74. 74 meses. Imagínese. 10 días. Dice aquí, doña Nolid, de Venezuela, bueno, eso sería para ustedes, Juanás, dice, ¿puedo cancelar lo que le dije a Dios en la Maratónica por partes? ¿Será que Dios, no se enoja? Yo no creo que Dios se enoje, ¿verdad? Cuando hacemos un voto en la Maratónica, una promesa al Señor, si yo me comprometí a hacer algo, por ejemplo, si yo tenía una ofrenda y le digo al Señor que se la voy a dar, tenía la ofrenda y le dije al Señor que se la iba a dar. Yo creo que ahí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero si estoy dando un paso de fe y puedo ir por partes cumpliendo con lo que yo me comprometí, yo creo que al contrario, y yo creo que el Señor se agrada. Pero eso es individual, eso es personal, no creo que, yo no creo que Dios se moleste por algo así, salvo que alguien piense algo contrario del grupo. Yo creo en realidad que para hacer una promesa a Dios tenemos que estar seguros de que Dios está en el asunto. La Biblia dice es mejor que no prometas y no cumples, es mejor que cumplas y no dejes lo que he prometido, no lo hagas. Así que es una situación delicada en esto. El punto es que no, tenemos que aprender a no dar por motivación. Yo no puedo dar porque me motivó en realidad el predicador. Hay una motivación del predicador, pero tiene que tocar mi corazón y yo tengo que hacer una promesa sólida. Este predicador ha dicho ciertas cosas que me han tocado y yo veo que en realidad, señor, voy a hacer esto, lo hago, no lo hago, pero simplemente porque me sacó una lágrima, yo no puedo hacer una promesa porque después vienen estas cosas. He prometido, basado no en cosas espirituales, pero en cosas emocionales y muchos cristianos, desafortunadamente, lo hacen por emoción y desafortunadamente, a veces, oímos ciertas manipulaciones que aunque no sean directas, podrían ser indirectas. Tenemos que crecer, ese es el punto. El cristiano tiene que crecer para dar pasos sólidos. Eso es excelente. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.